Según ha confirmado el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, así lo ha explicado a través de su cuenta de Twitter, donde también ha compartido un vídeo y ha pedido que «la garantía de su integridad no debe ni puede ser como el 23 de abril». Según el activista, la intención de los terroristas del Frente Décimo FARC es usarlos como piezas de negociación, mientras que ha exigido al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. La vida de esos diez efectivos desaparecidos es responsabilidad del Estado venezolano, la desaparición de los efectivos, la vida de esos diez efectivos desaparecidos es responsabilidad del Estado venezolano, ha advertido, pidiendo al Gobierno de Venezuela que actúe. Los los enfrentamientos se suceden desde el pasado domingo 21 de marzo, desde cuando las organizaciones denuncian que se han registrado. La vida de esos tiempos se han registrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.